OJITOS MENTIROSOS Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Apeche, en tu corazón Pero tu mentira es la noche Obscuridad llena de reproches OJITOS MENTIROSOS No me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira tan bonitos Báilale Miente, miente en tus ojitos, mira tan bonitos Recuerdos de una tarde tan linda Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía ¡Troficadísimo! ¡Apache! ¡Túmbala, túmbala, túmbala, moviendo las caderas! ¡Túmbala, túmbala, muchachas! ¡Túmbala, túmbala, túmbala, moviendo las caderas! ¡Túmbala, túmbala, muchachas! No bailan las güeras, también las morenas Y las chaparritas, también las flaquitas a gozar También en mi tierra se baila esta cumbia Para que lo bailes, para que lo canten así ¡Túmbala, túmbala, túmbala, moviendo las caderas! ¡Túmbala, túmbala, túmbala, muchachas! ¡Túmbala, túmbala, túmbala, moviendo las caderas! ¡Túmbala, túmbala, muchachas! ¡Síguela, síguela! ¡Apache! Es un baile nuevo Para que la tumbes Pero no hacia abajo Sino para verla gozar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! También en mi tierra Se baila esta cumbia Para que lo bailes Para que lo canten así ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Túmbala, túmbala, túmbala, moviendo las caderas! ¡Túmbala, túmbala, muchachas! Tumbala, 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 moviendo las caderas, tumbala, tumbala, muchachas Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar He, 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 he Baila Música Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje me daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Música Sigo sin pensar en nada Música Por no poderla olvidar Música De ella no he tenido nada Música Y nada me quiere dar Música Caminando por las calles Todos se ríen de mi Música Pero ella no sabe nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Música Música Me estoy volviendo loco Música Loco 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 por ella Música 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 Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto deseando me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco Ajá, ajá Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar Más cumbia para que aprendas con este ritmo a saber gozar Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia tienes que hacerlo muy bien Porque si tu bailas mal con ella misma te vamos a dar Porque si tu bailas bien bailando así conquistaras Muchachas bonitas, muchachas preciosas bailando la cumbia se ve que la gozan Muchachas bonitas, muchachas preciosas bailando la cumbia se ve que la gozan Esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana Esta cumbia es como ninguna, esta cumbia es de la laguna Esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana Esta cumbia es tan diferente que le ha gustado a la gente Esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana Esta cumbia es como ninguna, esta cumbia es de la laguna Esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana Esta cumbia es tan diferente que le ha gustado a la gente Ajá, 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 ajá Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar Más cumbia para que aprendas con este ritmo a saber gozar Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia tienes que hacerlo muy bien Porque si tú bailas mal con ella misma te vamos a dar Porque si tú bailas bien bailando así conquistarás Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando la cumbia se ve que la gozan Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando la cumbia se ve que la gozan Esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana Esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana Esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana Esta cumbia es mexicana El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Leta la pierna y la vuelva a sacar ¡Que saque la pierna y la vuelva a meter! Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Cumbia, 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 cumbia Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Se apunta la gorda, se apunta la blanca Se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la gorra, se apunta la blanca Se apunta la negra, se apunta la blanca Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y me, 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 me Mete y saca Sa, sa, saca y me, me Cumbia, pa' las Américas El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y me, me Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y me, me Mete y saca Sa, sa, saca y me, me Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y me, me Apache Música Mira como se me enseñan los patos al caminar Y también los invitarás bailando sin descansar Y ellos muy contentos, muy contentos se pondrán Por eso esta canción te cantará Y más cuando curioso está porque quiere bailar Él dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya Moviéndose todos juntos cantará Gua 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 Gu ¡Gracias por ver! Y más cuando furioso está, porque quiere bailar Él dice que está cumbia jamás, no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos, los tiene ensayando ya O viéndose todos juntos cantará ¡Gracias por ver!